¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Kilómetro 31.200 ¡Dos 100! ¡Dos 100! Pues mira, les llaman igual los tamagotis allí ¡Suscríbete! 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 Esto no vale para nada porque está hacia cada altura limpia, o sea, cuando te llueve no ha venido nada. En una unidad lo guíe hacia arriba. Sí, pero abajo tienes más cuidado porque aquí nada. Vale, entonces... Pues todo el rato con la programada va. Nada, nada, que nada. Como lo muerto ya está. Bien, vamos. Es la única manera, no puedes montar los ratos por aquí todavía. El puerto por allá no. Ah, bueno, digo, con freno eléctrico lo mismo, claro. Sí, bueno, con el principio eléctrico es tren. Claro, claro. si no se han bajado trenes, para cada 2 o 3 tiradas que se enfríen las danza patas y vuelvan a tirar y... La última vez que vino por aquí, yo creo que se instaló a Puerto de Navarra con personal, no sé, no a mí que sí. El fin de semana, sí, no, que también hace un par de años, no había un personal ahí porque... Y se quitaban ahí, ¿no? Sí, eso yo lo he visto, es una mica sí. No sé, pero... El caso de la Viva no hay nieve, la foto se puede... Ya, ya. Pero, lo que pasa es que teniéndolo estar en el parado, o sea, ahí debajo, no sé, no sé cómo sería. Se la voy a apuntar y se la dejo el tiro. Y nada, mañana tienen dos unidades solo, la otra encerrada. Sí, sí, sí. Tienen para 5 días. Mela lo mismo. Bueno, la unidad será dejo de ahí, es útil. Lo que no pasa es que salgan del taller y que no miren si están los fisitos bien, si no están bien... Eso sí, para almorzar son los primeros. Hombre. El otro, para mirar los pisos que se quiere comprar por ahí por el sur también. Sí, quiere comprar el piso. Dani. ¿Eh? Sí. ¿Quién quiere comprar el piso por el sur? Es Soso. ¿Ah, sí? Sí. No los compramos y los compramos. No, 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 no. Estás mirándolo ahí en toda la vida. Es lo que hace. Es lo que hace. Es lo que hace. Es lo que hace. Ya, ya. No, no, no. Si subía como dando tirones. No, 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 no. Te baja cero. Ya, ya, imagino. Vas bajando. Entrada Guadarrama. Guadarrama. No Guadalajara. No, entraba Guadarrama. La G de Guadarrama. Este era el ferrocarril de Guadarrama. Ah, joder, vale, vale. Y la SG, señal general. Sí. Solo capullo. Eso es SC. SC, solo capullo. Salida general de capullo. Pues vamos a caer un poco. ¿El 10 por hora dónde acaba? ¿Ahí arriba? Sí, justo donde estaba la limitación de subida. Estaba yo mirando retroceso. Bueno, mientras tú lo subes ya te... Puedes marchar de atrás y ya está. Puedes marchar de atrás y ya está. Este cuando entremos... Este va para arriba. Es el tren de Madrid. Es el tren de Madrid. Y esto que ha entrado por allá. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿no? No, no, no. Pita. No sé por qué se ha venido ahí abajo. Mis callos de nuestra señora. Gracias. Gracias. Gracias.